Ahora en mi izquierda Eh, Ari, ¿cómo es? ¿Vos al frente o voy yo al frente? No sé si estaba viendo, me expongo el camión Pero yo tengo la oportunidad de salir acá Yo tengo la oportunidad de salir acá Y bueno, sí, ¿no? Yo no estoy arriba de mi izquierda Pero bueno, cargo la oportunidad Y estoy acá acá Entonces, ¿te vas con el camión? Sí, sí Perfecto Listo, ya tengo la red colocada Listo Te vas conmigo Timo C. Timo 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 ¡Suscríbete! Bueno, yo ya estoy listo para la guerra. Ah, no era Counter, ¿no era esto? Mamá, cambié la pintura de vuelta. ¿Dale vos tenés...? No, no, no dije nada. No, 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 no. ¿Quién es ese? No sé, un alemán. No sé si se dispite el estameno de blanco. Este yo ahora tengo en el taller. Cargo un poco de gasolina. No sé si se dispite el estameno de blanco. No sé si se dispite el estameno de blanco. No sé si se dispite el estameno de blanco. Yo diría que salgamos, ¿no? Porque hasta ahora nadie más habló. Y si no, por lo menos tiraría un signo de vida, ¿no? Digamos, pintando o sea, algo. Sí, me diría. No sé si se dispite el estameno de blanco. Si me esperan dos minutos. Estaba ahí. Estaba ahí. Está de buscar un estameno. Bueno, a ver. Si hay alguien que tiene signo de vida, quedaba en ahí. Porque si no, nos vamos a la mierda. ¡Ah! No, bueno. Vamos, agoté, dejame. Agoté, agoté. Jejeje. Dejame arrepentir todavía la pesquisa. a ver Armenia vale, vos tenés las balizas prendidas puede ser ah, porque las balizas te quedaron prendidas vos que estás marcando ruta pero le quedaron las luces naranjas prendidas ahí chetitas me pareció no, me jodas sobre el semáforo acá que no hay nadie qué pasó, ¿dónde? este es el penússima por donde no hay ni un alma nada bueno no sé cómo va a salir pero vamos a ver si se graba o no se graba si se graba esta noche lo dejo en la compu prendida y que se suba a sol, es un parque, espera que ¿cómo si te lo mando? ¿cómo si te lo mando? no se lo mando? ah, dale, piola te lo mando ¿qué signo de...? bueno, puedo grabar yo también tres cámaras tres cámaras cuatro cámaras ah, antes de... jajaja 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 se cayó, mirá que definición, eh jajaja levantá esto, boludo, vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo a la calle jajaja si quieren, paren en el pastito a los picnic jajaja 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 uh, qué onda, boludo ya vamos al frente ya no, 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 no bueno, ¿quién sale primero? bueno, entonces no, si como nadie... como nadie... uh, ¿qué onda? ¿qué? jajaja ¿qué onda, boludo? jajaja ¿qué onda, boludo? ¿entraste la ruta de la calle? ¿qué onda? no, vuelta que... ¿cómo que se llama? jajaja no, se llama la calle ¿puedes salir, Brian? jajaja 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 tengo mal configurados los botones no sé si que anda agajita más jajaja jajaja Seguro 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 Uh, me quique Si, por no moverme Si, ya salgo Osea, tenia mal configur... No, te digo que me rompí el dedo Y tuve que... Justo es el dedo que uso para manejar Y hasta que... Y tengo que acostumbrarme a manejar con la S y con la... Salgan ustedes, yo voy atrás Dale, dale, estoy poniendo el mío Otras retas, mañana o no Eh, ven que... No, no se como sea, no importa Si te crees... Ah... Estoy peleando con la... 1080... 1080... 1080... Eh... Vos, Isma, vos vas a apuntar los videos, no? Si es lo posible A ver... ¿En qué formato lo queres? 720... 1080... Yo lo tengo en... Yo lo tengo en 1090 por 1080 No sé... Mira... 720... Pero... Bueno, entonces lo cambio A ver a... Bueno... Y ponele... Más de... Más de 15.000 de range Bueno... O sea... 68... 768 por 432 ¿Dónde vas? No, es chiquito 100... 1280 por 720 Listo... Listo... Bueno, voy a... Voy a manejar con... Y volar con que... El formato... Listo... Listo... Ahora Pablo, salgo... Voy a manejar con Shanti, boludo... Dale... Porque... Como que yo no puedo usar el teclado... ¿Salís vos o estás saliendo de tu carajo? Te estoy entrando... Igual le estuve practicando con el street... Estaba bastante bien el otro día, eh... Ahí le reconeció... Marco... El corre caminos... Ya que no... Qué grande, eh... Si... Me iba a poner coyote también... Estaba mirando el corre caminos... Y alucine con eso... Y... Y bueno... Pero como este juego se trata de... Ruteanta... Se me puse el corre caminos... Es un niño, Marco... Yo... Si... No tuve infancia... Qué querés... Porque te pensás que a los 37 años juego esto... ¿Quién desapareció ahí? ¿Alguien desapareció o me pareció a mí? Bueno... ¿Arrancamos chicos? Vamos... Si... Estaba Barril ahí al lado... Ahí te dos veces y me saca... Prueba una vez más... Uh... ¿Se me bubeó esta cosa o no? Oh oh... Se me ha buqueado... Joté... Joté... ¿Se te bubeó la cámara cero? Si... Y se me paró todo... Mierda... Ahí lo cierro... Ah... Si... Ahí lo estoy... Ahí está entrando algo también... ¿Qué es eso? Che... Escriba lo que sea... Porque no lo sé... ¿Kunfupanda puso Ale? Ah... No sé... No sé... No sé... No sé... Ah... Tendré que ponerlo ahí para escribir... Che... ¿Cómo bajó la cantidad de... De personas que hay acá? A las 6 en punto voy a 3000... Y vos acá hay... Bueno... Encima puse ola gatos... Y sin H Típico de mi club Una ola de gato Bueno, cuidado que tú no apareces de vuelta Dale, ahí va, eh Y ahora tengo que cortar la grabación de vuelta y iniciar la vuelta El niño va medio acuerdo A ver No, no, no Ahí debería estar, en teoría Ahí estamos, bueno, en teoría En teoría está funcionando, así que Podemos salir tranquilo Igual misma, igual misma mi grabación, ahora que me pongo, ahora que me... Me acuerdo no te va a servir, porque lo puse en resolución chica para que no se la ve tanto Ah Así que no te va a servir ¿Quién es ese? Cuando yo lo reproduzco con el window media, me aparece más chica la pantalla, no me aparece en 720 Ah Así que no te va a servir Pero bueno, por ahí, no sé, después que lo vea No sé, pero, algo voy a inventar Bueno, salimos? Sí, arranquemos Sí, arranquemos, arranquemos que me hago viejo Dijo uno el otro día Sí No llegan los 40 No llegan los 40 Voy a tener 50 veces jugando Hero Truck Total Vamos a seguir Métete ahí, Matu, si queres Matu Das Matu Das Matu Das Sensi que no sé qué Das Sensi Era que te meta, no? Que te frene Se quedó frenado ahí, ya estaba apretando el top para que me tire la cámara bien, viste? Estaba mal y justo lo veo que está frenado y me lo llevo. Ya empecé así ya. Uy, Tasmania me quedó delante, no lo puedo creer. Los sufrimientos son el camino. Pero... Pero a vos te gusta el sufrimiento igual. Suena un poco raro eso. Sonos raros. Pensaron. ¿Qué pasó? Ya no puedo tirar la velocidad de crecer ahora. Ah, sí, creo que lo tengo configurado los botones, no me acuerdo con cuál. Hace mucho que no juego con Justy. Ahora me fui. Muchos. Ya voy subiendo bien. Bueno, ahora el Renault sigue subiendo. ¿Cómo me...? Manejá, boludo, en medio, boludo. Se ve... Cuando juego con la nueva, juego con bajo... Nada que ve. No. Hay mucho. De bajo a medio. Cambio muchísimo. Es mucha la diferencia, boludo. Se ve. Tu, Matías... Adiós. Todo esto. Sigo mejor. Se ve. 영ad backstory. 12 pero digamos que no levanto más velocidad, es por la carga que llevo 22 toneladas ah, claro sino que acostumbrado a que levante velocidad rápido, digamos voy más adelante a alto valor están todos, así que no solo que a 80 se ve hasta las líneas de las sombras del puente, cuando pasa el puente, viste arriba del camión, está buenísimo el otro sorprendido, viste, claro, nunca pudo ver eso, viste y se sorprende, viste, de las líneas de las sombras, viste, cualquiera no, 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 juego de... con cámara 2 se aproxima el peaje bajá un poco después del peaje, Matías, así lo juntaba todo un empacado si, lo dejo a 40, lo dejo a la mitad si tengo lo... como que si yo... si tengo... recordate que llevábamos peso, de subirlo despacito peaje sin moneda a la izquierda uh, Marco uh, ¿qué pasó? no no, me equivoqué, disculpa, me equivoqué de botón y... che, el pato o sea me había olvidado que el botón de abajo lo tenía de freno a mano y cuando active el botón me tiró freno a mano y se clavó ahí a este el que puede... ¿puede pasar 30? si 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 pasé justito, te digo si, pasé a 40 zafando si, pasé a 40 y... ay ay yo sé que yo tenía el botón de crucero acá, eso es lo que estoy buscando ¿a cuándo vamos? a 80 seguimos todavía, ¿no? o cambiamos no, acá tratamos 40 para... estamos todos... claro, si, por eso ah, ya encontré el botón de crucero ahí está ahí está este le fallamos de lo cual crece y, me llega a que comió a Marco Díganme cuándo están, eh, y le voy subiendo de mañana Creo que estamos todos ya, eh A ver, necesito saber quién es el último ¿Quién es el último, eh? Yo soy el último Estás, estás Bueno, ya estás vos, contra nosotros Sí, estamos todos, estamos todos Le voy subiendo de acá, cachitos Estamos re pronto, dale Sí, estamos re que, sí Recuerden que le dejo 80, eh Dale, bien Tirale 80 de una Y después nos vamos acomodando Bueno Una vez que nos acomodamos, vemos si podemos ir un poquito más Si no, nos vamos 80 igual Igual estamos todos recontra Juntito Pa' que te digo, te digo que veo todos en el mapa, así que imagínate Ah bueno, lo tengo a neutro y me vas subiendo la velocidad Mirá vos La bajada, la bajada Ahora sí, la subida No, 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 no ¡Suscríbete! Es más, va un poco separado, ¿no? Si le metes un poquito más Si yo, este, voy a... Llego un cachito de distancia para no hacerme mierda contra el de adelante Porque un camión, camión y medio, camión y medio Pues si no, después el otro te frena y bueno, no frena nunca Y peaje de vuelta Bueno, ¿qué? Es un parto los peajes, boludo ¿Es automático, Mati? ¿Automático tiene? Listo Voy bajando Yo pienso... Después de comprarme un logitecho Llego, llego, llego El 29 No, le pegué No le pegué No le pegué Ya sabemos Es que le pegaste, pero arrancá, boludo ¿Te quedaste, Bet? ¿Te quedaste? ¿Te quedaste? Un poquito No, le pegó... Le pegó la barrera Ahí no le pegó la barrera Ahí no estamos acomodando de vuelta ¿80 de vuelta, no? ¿Siempre? De toque, sí ¿Qué? ¿Tasmania todavía no lo veo atrás mío? Pero... ¿Enseguida me va a alcanzar? Supongo Uy, creo que uno es un activo adentro Che, alguien repelente, me están morfando los mosquitos No, eso no pasa por el micro, ¿no? Una puta madre No, 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 no ¿Qué onda? ¿Qué onda, boludo? ¿Por qué haces antepasas? ¿Qué onda, boludo? ¿Por qué haces antepasas? Sonaron todos ¿Qué pasó? Yo mando F7 y los encuentro ahora más adelante ¿Quién mando F7? ¿Estás? Pablo dijo versiones, boludo ¿Qué pasó, Pablo? ¿A quién te comiste? Sí, no sé, fue uno de mando tuyo Ah, eso te mató, ¿no? No sé Se trabaron todos Sí, no sé qué pasó Arranquen, vamos La punta ahí ¿Quién dirige la batuta acá, loco? ¡Metele! Pásenlo, pásenlo Pásenme Pero el que no lo vea, estás, boludo, atrás mío, ¿eh? No sé qué onda Se le cortó los guisos Ah, que agarrón No, a mí no me cargará más del juego Todos No, si es derecho ¿Era por acá? Vale, vale, vale Vamos a mirar de frente Ah, sí, todo lo mismo Sí Sí Ustedes llegaron a la entrada esta de... Ah, justo viene un camión, boludo No Pasando por ahí Sí, ahí los veo No se Oh, me puso sufrir Vamos lentísimo, igual Así que quedate tranquilo que... Ahí está Tasmany Ahí me alcanzó... No sé quién viene atrás mío Pero alguien de mío Creo que no es del grupo Y acá viene alguien Ah, Pablo, ¿dónde te mandaste? No, no, si tiré frestiel, boludo No, no, si tiré freno de mano Y él no pudo frenar, me llevó puesto No, si, pero me dio bastante fuertecito Me voy a poner un... No Bastante gente por acá Si, así me amulo el policía Ganaste No sé, no sé Vale, vale Voy a llorar, ¿no? Pues ya lo veo al primero de allá Está de 80, ¿eh? Dale El que viene atrás mío tiene un poco bastante distancia Claro, pero ahora el tema es que no te salís al que está delante tuyo Claro, cada uno tiene que mantener la distancia con el que va adelante La distancia que va adelante la podes controlar, no podes controlar la distancia que va atrás Qué experto que soy, la puta madre, hasta allá me salió Claro pues, todos llevamos la misma distancia, ponemos crucero, iríamos todos ¿Y todo repiola? Cuidado que viene uno, no quedo, me despatea de más lejos Eh, sí, creo que chocó conmigo Somos 8 Este, yo diría en... no, todo ya me sobra Bueno, en esta sí o no, en la otra voy a parar yo Dale, yo también paro Sí, yo también Si querés paramos en esta, en la que está a pasar quinta No, hasta la otra llego, pero... pero sí... 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 pero hay que parar... bueno, por lo menos yo... Uh, Matías, venían los tirones, pero males... ¿No? ¿Tienen pin? Matías dice... ¿Hay dos, Matías, no? Matías, no lo pago... 1022 tiene... 1022 tiene... Por eso, eh, se venían los tirones... El del autito... 1400, wow... Mirá el pin que tengo... Mirá el pin... Mirá el pin... Bueno, me corro para la mierda... Alto pin, watch, alto pin... Va fluido, yo lo veo re fluido... Sí, yo también lo veo re fluido... Mirá el río a la izquierda... Al que veo, al que veo, al que veo, al que veo, es el que va atrás tuyo... Ah, Matías... 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 Ahí pego un lagazo... No sé quién, pero... Brian no, el que va delante de Brian... ¿Qué va delante tuyo, Brian? Está cargando al jugador y mantenga que está cerca... Todo no va a pegar al lag... Voy yo... Ahí va a ver el chileno, perdón... Espero que no se ponga pasado... Ah, no, no joda, boludo... Lo peor que nos podría pasar ahora... Es empezar a robar de... Yo creo que hay un convoy... Hay un convoy delante de nuestro, yo lo dejaría pasar... ¿Un convoy delante de ustedes? Sí, que está subiendo... Y bueno, déjalo pasar, déjalo... No, déjalo pasar... Acá está Matías... Dejalo pasar para que no... No... No sé quién falta, creo que hay otro más... Hay otro más... Hay otro más atrás... Guarda, dale, eh, que tengo un otro de tuyo... Ah, otro de la presa, bueno... Lucas... Tuve que girar la bandina... Si no me lo comí en los dos... Un par de Chile, vale... Sí, está con el compañero... Yo puse... Lo puse a 70, eh... A ver si así nos pasa... Que hay otro más... Sí... De... De la otra compañera, no sé quién es... Sí, bro... Este va a querer apurar... Para alcanzarlo al... ¿Paran acá? Sí... Tienes a la derecha, chabro... Sí, paramos acá... Yo sí... Me tiré a la derecha a 70... Yo sí... Yo cargo acá, eh... Yo cargo acá... Bueno, paramos el descanso... Sí, sí... Y de paso ellos se alejan... Dale... Dale... Yo voy a cargar... Nafta acá... Por un momento... Descanse mejor... Hay una banda de gente acá de repente... Aparecen camiones de todo lado... Sí... Es un convoy grande, este... Es un convoy grande que... Que está pasando... Si, el OU Chirianos... Sí... El OU Chirianos... El OU Chirianos... Ah, bueno, que profesional No sé con quién estuve, creo que con Con esto, con barril Creo que era con barril, no sé Uff, se hicieron mierda Ahí los alcanzó ¿Te acordás de Matías, barril? Los chilenos están recalientes, creo que sí, los chilenos No, no, porque ahora a Messi le revocaron la sanción Yo por ahora dejaría pasar al 2284 Y hay otro más por acá que es un ruso, 1939 Mejor dejamos pasar al ruso Sí, dejalo pasar al ruso Y que no vaya a aparecer ningún turco, por favor Seguro ¿Claro? 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 Eh, no sé cómo viene el campo Sí, dice que se le corrió el campo Y se le va a atarar ¿No vemos? ¿No ves que está pisando el ruso? ¿No ves que estáis? ¿Salimos haciendo atentiación? Ya sabes yo, Kaku Kaku O bueno, ahí vamos a la arma Estoy tratando de hacer una cosa Afeitamos Y... Salimos Y si, mandale... La velocidad promedio, boludo, más o menos Si, mandale 40 ¿Mantar a nosotros en Lima? Cuando pasemos el cruce, le subo a 80 O en el cruce, yo lo voy subiendo gradualmente Ese es un buen plodo, eh, guarda, eh Alto pilot Si, vamos a hacer piloto, hay que ser piloto Va un asiento sobrepaso, ojo, eh Va un asiento sobrepaso, eh Este... Cuidado porque tiene que ir a la izquierda de acá, eh Igual tengo que ir a la izquierda Me paro acá Me paro acá, me paro acá, me paro acá Esperen acá que pase el que viene Ahí se quedó atrás de... cosa Ahora, de... ¿Cómo se llama? De uno de nosotros O si no siguen de largo ustedes Le están tapando el paso Claro, le están tapando el paso, por eso no tiene por donde pasar Ustedes siguen de largo, más fácil Y el último va a cambiar la ruta A mí la ruta me da derecho, eh Está bien, no, esperá que viene otro más, eh No, esperá que me están pasando por todos lados Yo estoy atrás y... Evo, acá hay otro más Ahí se le... le di espacio Usted va allá Sigan usted Igual el que vino recién y se la puso, creo que al de adelante, puso a Zori O sea, todo piola No, no, no viene... No viene con mala... ¿Cómo se llama? Con mala onda, viste? Obvio Pero el tema es que, bueno Quería bajar Y le estábamos tapando la salida Claro, quería bajar y le estábamos tapando la salida Y él, ¿cómo se llama? Lo... me sé... No puede... Pero bueno Uh... O sea, no, no... Reduce el carril, eh Claro, sí Obvio, pero... O sea, yo lo que destaco es que... Quedado, toca Nos llevó puesto, pero... Por lo menos se disculpó O sea, no... ¿Cómo se llama? No se puso a un boludo, viste? Algunos se ponen a carbosear, qué sé yo Hay que destacar eso Cuidado, el túnel con los choques No, no se achica Sí Uh, acá va bien Bien, bien, bien Muy despacio, yo voy a 40 Quedate, quedate Mati ahí porque no vas a poder pasar, eh Se viene del frente Se achica, se achica acá, boludo, apárate Eh... Ale, vos estás en el frente, ¿no? Sí ¿Se viene alguno? No, no No, no Quedate acá hasta que pasamos el túnel A ver si después ya viene el toque se agranda Porque si no... Está, está, está Digo yo, no sé No, tiene razón, tiene razón Porque acá pasamos el túnel, es un pedazo nomás que está para la acción Ah... Ah... Eh... Sí, hay un túnel que es larguísimo Esas obras no terminan nunca al final Ah, la derecha Esto parece Puente de la Noria de acá, boludo No la terminan nunca Termina nunca Yo no sé si alguno pasa por Puente de la Noria, pero... No No, Mati, a mandarte a la cifra, papá Los tiros Viernes, boludo, hace un cabrón Sanchando General Paz, llegaron ahí y quedaron, ¿no? Eh... no Están haciendo el puente nuevo Y están conectando la autopista de la que sería Camino Negro con General Paz Y no pueden... Y... no... Eh... pasan los gobiernos Hacían una mierda, hacían una mierda Claro Y ahora a Macri le están metiendo furia, creo, porque... Como viene la reelección Por ahí, como se llama Pero después... No, pero parece que se pusieron... En campaña No, no, no... Estaba... Estaba... Estaba haciendo cosas así No digo que no, eh... Pero... No, por eso... Yo... Yo veo... Que están haciendo... Rutas en todo el país También Ahora está empezando a cambiar todo Puerto Madero Para poner una autopista para abajo Ah, sí... No la tenía esa Y una terminal de bus en el obelisco Sí Sí, está bien, está bueno Son obras que son necesarias Está bueno Por ejemplo, Macri con el metrobús la recontrapegó Desde mi punto de vista Sí No sé, el que ando... En la próxima estación paramos, por favor Va más rápido El bondi O 80 Ya subimos 80 Listo, entonces le mandamos furia hasta la estación de servicio Sí Está re... Está re... Está re... Yo hoy me fui... ¿Viste que yo te dije que iba a ir allá... Por Beiro para el otro lado? Sí, en el capital ¿Viste? No, pero... Hizo el metrobús, ¿no? Sí Hizo el metrobús también ahí Sí Y se cruzaban todos los bondis por todo lado Era un descajete de la concha su madre Sí, ahora, bueno... Los bondis van por su lado Los autos van por su lado Eh... Y... 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 A mí me parece más organizado Está todo más... Si me interesa lo puedo cambiar Si bien... Si bien... ¿Eh? Sí Claro, es más organizado porque no tenés los bondis Que cruzan por todos lados Uh-huh Más allá de que vos ves el carril de... De... De los bondis está vacío Pero bueno... Tenga cuidado de atrás Uh... Ya los alcanzamos ya Están en la orilla, guarda Ah, se orillaron Yo pensé que iban a estar más lejos, boludo Los chilenos con toda la espera que tuvimos ahí todos Tanto Pero se pegan también Jajaja Ahí viene Ale, mirá Sí Uh, el eleganzo que te pegó No, vale Este me ha acompañado también No, no, no Te tiró bronca, te tiró bronca Ale Sí, sí Bueno, yo le mando el jurista a la estación de servicio No... Uh... No, ¿Qué pasó? Ismaq? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Volcó Ismaq? Le pegué a... Creo que era Ah, tirá a F7 Vale, ya está Surish Terrible Y eso que apenas le pegué No sé qué pasó Encima ponen Volá este viaje Dice Y yo te lo di a vos, boludo Porque... Jajaja Venía lejos, pero... Sí, sí, sí Pero ahí lo... Que tiró bronca Ahí va Ahí va No sé cuándo No sé cuándo fue, pero quedó de cabeza Menos mal que no caí en... Un lugar concurrido Vieron los hijos de cero Vieron los hijos de cero Qué fuerros que son Ya se ve la calidad de la empresa Ponen acá, boludo Jajajaja En el chat, pero como ya estoy último Si encontramos... Pero si... Él es una mierda, boludo Pero si... ¿Cómo que se llama? Si ustedes hacía un ratito Se la venían pegando Se vayan a lavar el orto, manga De puto No, porque ya estoy último Último Me quedé atrás, ¿no ve? Que ya se la di a Isma Yo voy a tirar F7 con Isma, boludo Voy a tirar F7 Por eso Por eso, boludo Porque yo le pegué Me quedé trabado entre Brian y vos Yo... Claro Bueno, a ver... Voy a tirar F7 con... Si... A ver... No, no puedo No... No me da el camión para seguir Te la di a vos y vengo con fallo motor Tres fallo motor Ni bien... Salí Venía... Porque no me dio tiempo a frenar O sea... De repente... No sé... Me frenó... Yo vi que Brian frenó de golpe también No sé qué pasó... Adelante No sé... Pero vos saliste volando Sí, sí... Pero antes que vos me pegaras o cuando me pegaste? No... Antes que yo te pegara... Vos ya habías caído cuando... ¿Cómo se llama? Cuando yo te di... Bueno... Yo tenía buena distancia... Pero igual no me dio... No me dio... Y no había lugar para esquivar... Porque si hubiese habido lugar para esquivar en ese momento... Hubiese sido diferente... O sea... ¿Viste que estaban los otros camiones? Sí, sí... Bueno, a ver... Entonces... Eh... ¿Vos por dónde saliste? Es más... Por donde marca la ruta... Ah, listo... Salgo por ahí... No, meterle nada... Vamos tranqui, boludo... Ya puede... Si... De última... Bueno, vemos... Si se puede darle, le metemos... ¿Eh? Ha venido el chileno ahí... Si... Creo... ¿Sabes lo que me caga Isma de jugar con el Shooty? Que tengo el... El eje... El eje del Shooty... Arriba acelerar... Y abajo frenar... Y yo uso los botones para acelerar... Pero de repente... Si... Si... Pongo el botoncito de costado... Un cachito... Ya me... Se me frena... ¿Torremoto? No tengo... No tengo... Mucha frenada si no... Puede ser... Si... Puede ser... Che... Yo no sé si quedé... ¿Quién? Isma... No, yo tampoco... Yo estoy... Ahora voy a entrar a la ruta de vuelta... Pero no... No sé dónde... ¿Dónde fue acá? ¿Están ahí para dónde? ¿Ustedes? ¿Ya pasaron? Este... Pero ya pasaron acá... La ciudad... ¿En qué ciudad? Ya estamos... Este... ¿Zurich? No... ¿Zurich? ¿Ya pasaron? Si... Si... Lo vamos a pasar hace... Hace poco... Ah... Por eso está maravilloso... Ya la habíamos pasado... Siguiendo la ruta... La estación de servicio... Si no... Si quieren... Pueden esperar mucho... No, no... No, no, no... No, si... Vamos de atrás a nosotros... Está bien... Este... Acá igual... Tenemos para darle... Podemos botar noventos... Por ahí... Tenemos bastante recta ruta... Uh... Después está esta... La de... ¿Cómo se dice? La ruta de... La del salteo... Algo así... El que va arriba o abajo... Que va derecho... Después yo casi está... Bueno... A ver... No me toca... Hoy estuve martillando... Todo... Con el dedo... No me dolía... Ahora que no estoy haciendo nada... Con el dedo... Me duele... Claro... Tengo el dedo... Hecho mierda... Y no me dolía... Claro... En caliente... O sea... Cuando estás laburando... No te duele... Pero cuando... Cuando lo dejas quieto... Ahí... Después estabas dormido la noche... Y quedaste... Dormiéndolo... ¿Cuántas veces te rompiste el dedo Ale? Nunca... Nunca... Haceme rey... Dale... Mi viejo es mecánico de moto... ¿Viste? Ah... Mirá... Y... ¿Cómo que se llama? Y... Unas par de veces... Yo vine a ayudarle al taller... Pero no es lo mío... ¿Viste? Cuando algo no te gusta... O sea... Y no lo vas a hacer... Y no lo vas a hacer... Y sí... Y yo sé... Arreglarme las cosas mías... Yo sé... Hacer un montón de cosas... O sea... Pero... No... No me interesa hacer laburo... Entonces no lo hago... Y una vuelta... Me dice... Vení... Ponerme esta plaqueta acá... Que se yo cuánto... Viste... Pero estaba en el banco de laburo... Y tenía que soldar una plaqueta... Y ajustarla después... Y tiene un montón de agujeritos... Agarra... En otro caso el destornillador... La estoy ajustando... La tengo con la mano... ¿Viste? Ahora voy... Y... Cuando... Me quiera acordar... Se me sofa el destornillador... Entra justo por el agujero... Y me lo clavo en la mano... Y agarra a mi viejo... No tuve la mejor idea... De decirme... Que estás entrando al oficio... Jejeje... 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 Me mandé a la mierda... Jejeje... Jejeje... No quiero entrar al oficio... Le dije... Jejeje... Jejeje... ¿Cuándo estamos todos, amigo? ¿Cuándo estamos todos? Eh... No sé... Bienvenida a último... Marco, ¿no? ¿Ya está acá? ¿Cuándo estamos todos? ¿Cuándo que están? ¿Cuándo? Algo al matiado... Y... ¿Qué tal? Salí, Pablo... Marco queda último Marco se fue por ahí Ah, sí, lo llamaron Vale Vámonos Y esa fue la entrada del oficio Sí No sé si le pegás balas o balas de la ventaja en el oficio No, si no te la diste, si nunca te lastimaste es como que no ¿Cuándo se van pasando dos? Acá lo damos un montón Cuidado, cuidado que es una vaina estable ¿Entre ellos? Sí Ah, bueno Ahí vienen Acá está pasando Uh, están todos cruzados acá, no sé qué onda, no puedo pasar Brasil El último se quedó atrás Sí, sí Uh, guarda que va pasando otro los pedos, eh La mato Ojo, eh Uno rojo, uno rojo Sí, sí, sí Uh, acá salió mal No, en serio Ese va, va mal, eh Va, va, velocidad mal Ese primero que pasó iba re mal Cuidado, Mati Perdón Uhhh Uhhh Menos mal que me corrí la puta madre Jajaja Miren que acá doble línea ¿Seguimos? No Es ilegal, es ilegal pasar Ah, se tiraron al pasto Es ahora Oye No se tiraron al pasto, se mataron No se mató, no se mató yo tanto ¿Se mataron a solos? ¿Qué hicieron inventar? No sé Son medio, medio Maxi Jajaja Che Maxi, ¿viste que mandó el calendario? Ya me falta poco Jajaja Sí, está ilusionado Pobre 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 Que no se mande ningún moco, porfav Nah ¿Qué pasó por...? Si se empieza a... Si se empieza a... Si se empieza a... ¿Lo banearon? ¿Lo banearon? Sí, lo banearon, sí Lo sacaron a mí por el carro No me acuerdo por qué era allá Pero lo... Le mandaron dos meses, boludo Manipulación... Manipulación de... Del guardado Como que modificamos el camión No sé... No sé... No sé... Acá, pongo... No sé... Pobre... No, pero... Pero también tenía... El historial, boludo No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿No? No, no le pagan No, no le pagan Eh... Lo hacen por amor al arte Claro... Eso es lo que viste Pero el Barto si no tiene un canal es porque no quiere Yo no vi que ha sido... Nooo... Puede tener un canal pero no con el nombre de él Si... Y Kakak... Kakak... Que es admin... Tiene un canal propio Si... Y a cada rato le están donando Esto es un... ¿Cómo se llama esto? Una frontera, no? Si... Estamos... Tendríamos que estar saliendo de Suiza No sé... Eh... Claro... Y entramos a Aleman... Uh-huh... Pero igual... Veo mucha distancia, eh... Y estoy llena a 60 Eh... Ya voy a... Atrás de Ima Un... No se quedó parado, parece, ¿no? No tenía... No tenía un relajo Ya... Acá... ¿Pero igual dicen que no te pagan bien acá si es en Argentina? No, porque el tema es que los ingresos es según la cantidad de visitas según el territorio avión Si vos habéis ido a Argentina y tenés muchas reproducciones en Europa, ahí ganaba bastante en cambio si ves muchas reproducciones en Argentina ¿Pero qué gana más? Si lo ves gente europea tenés más ganancia que si lo ves gente de acá El otro día yo estaba mirando un video de un mexicano que llegó a un millón de vistas de un video ilegal y por ese video me dieron 20 dólares Ah, ese mismo video vi, ese mismo video Exacto Si ¿Un millón de vistas? Visita, pero en... Ah, veamos Este es afluano o mexicano, no sé, pero en su país Por eso no guardan nada, obviamente Ajá Si, pero si vos... Escuchame, si yo hago un video lo hago para que lo vean la gente de acá, no me interesa a mí la gente de Europa Eh... Si, bueno, desde el punto de vista comercial Bueno, estamos hablando de los ingresos Claro, estamos hablando de... Pero supuestamente, si yo soy youtuber argentino, generalmente te va a seguir gente de Argentina No te va a seguir gente de Europa O sea, el video lo puede ver cualquier persona De cualquier país ¿A cuánto vas, Matías? 60, estoy esperando a que se junten todos Es que... Matías acaba de entrar... ¿Estamos todos juntos? Bueno, no, de 8 minutos A ver... Bueno, suba la venta porque están jugando recto ¿Qué? Si, eso si, también No sé No sé Me voy a hacer youtuber y... Ah Sí. La gente puede escuchar del inglés, ahora no lo recuerdo ¿Y los españoles también? Si, los compañeros del parque Fueron Los españoles matan... Están haciendo video video... Vídeo 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Uhhh! ¡Qué lejos! ¡Se cayó! ¡Me lo llevé puesto ahí malo! Sí, yo te empujé de atrás y te ayudé a levantarte ¡La vidia! Figura todavía Ahora está acá delante mío Anda ¿Qué hizo? Aquí veis, pasé de largo yo ¡Uhhh! ¿Quién está delante? El otro es tuyo ahora Mato Mato el que está El que está conversando delante mío y apareció delante ¡Nueve! Che... Lucas no apareció más, ¿qué pasó? ¿A qué digo, Leo? La verdad Eh... No... Lucas no sé ni idea Lucas es el español Bueno, hay dos... No, hay uno que se fue No No ¿Un español? Había dos españoles Uno se fue Y después entró el otro ¿O no? No, no Pero que se verá Jesús Claro Jesús se fue, claro Yo me iba a estar ayudando Lucas Lucas español Y el otro argentino Es relativo ¿Y los pibes nuevos que entraron hace poco? Tampoco Ninguno Tampoco no Sí Entraron como 3-4 Sí Sí, 3-4 entraron Pero tampoco yo no los vi Aparte no los conozco a todos Tampoco yo no No sé ni idea Yo conozco los que somos siempre Más o menos somos siempre los mismos No... No cambian Cambian Ponele los que jugamos Jona, Dimitri Que hoy no está Pero... ¿Cómo que se llama? Pero son gente que saben jugar Eh... Este... Claro, sí Eso es lo que... No se te escucho Por nosotros Y nada Y del impreso Ya que hace un rato Ya sé Claro, pero a ver... Sí... Creo que los que más jugamos son... Decí Lo que pasa es que tampoco no podés Este... Obligar a la gente a jugar Pero sí... Decirle que bueno, loco Si van a pertenecer Bueno... Tirate uno por me Porque hay gente que... ¿Por qué bajaron? Yo tengo derecho Costumbre Ah... No, porque te siguió el otro Eh... No, no es... Obligando a jugar Nada más que... Desde que se abrió esto Que fue hace... Varios meses ya Sí Y hay gente Que nunca... No le conocemos ni la voz Sí... Sí... Por ejemplo... Este... ¿Quién era que no... Tiene micro pero que siempre participa? Ese es Dimitri Sí... Estaba con nosotros hoy pero... Después se fue porque se le cortó la luz Es Tamaña 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 tenía... Micro Sí... Ah... Sí... Pero generalmente él juega sin micro No sé por qué... Por ahí tiene... Por ahí tiene mucho desorden en la casa y... También es un tema... Ah... Bueno... Fíjate que yo hoy hay mucho silencio de casualidad Porque cuando no están nadando los perros Están... Está muy llamante No... Están todos durmiendo porque le di de comer hasta empezar Están todos durmiendo Están todos aplastados los perros ahora Están todos durmiendo Cuidado con el lagazo que me pegó Cuidado con el lagazo que me pegó Después de ir al radar Sí... Justo en la curva de él Sí... Es una bajada rápida Sí... La podríamos bajar tranquilamente a 80 km por hora Sí... Sí... En mi caso... En mi caso a 100 no ¿Quién se ha chocado conmigo? Eh... No... Yo vengo atrás tuya y te esquivé Uh... Se ha chocado conmigo No tenía que haberte frenado Andá frenando a marquilla Uh... Guarda que quedó cruzado Frenen atrás Eh... Bueno... Puede pasar Bueno... Eso es lo que pasa cuando bajamos todo a 120 km por ahí Sí... Sí... No... No bajamos 120 km por ahí Tiren más adelante Que... Yo me quedé en el medio del camino No, le agarró el lag y yo lo esquivé también a Pablo No, no... Pero eso fue antes Fue antes de bajar Por eso... Después cuando bajé pasó otra cosa Bueno... Esta parece General Paz Vamos Con L Sí... Es el primero, lo siento Bueno... Va uno sobrepasando y viene a los pedos, eh... Ojo Para la derecha todos Una línea... Pero ¿Por qué se pega tanto a vos boludo? Si... Uh... Va los lagas encima Sí, sí... Está muy bien Pero... Yo estoy acá porque patea Si él es mucho lago No sé quién le pegué Antes no sé quién le pegué Si le pegué a... A este... A este... A un mago Ahí... No... A mí no me pegó nadie F1 es pausa Porque yo... Sentí que alguien me chocó de costado Y de repente salí disparado para el otro lado No... No... Bro... Es el que... Está hablando de Pablo Entonces me ha chocado a mí mismo Tanto lag que se choca solo No... Lo más... Lo más... Yo... Que bien atrás tuyo Marco ¿Te quedaste? No, no... Voy atrás tuyo Porque vengo... No te veo en el mapa ... medio y... Tarda en... En levantar Pero... Vengo... Uy, que paso ahi, espera 60 Si, 50 Para Marcos por lado a 30 No, y si podes a 10 mejor ¿Vos están los chilenos para acá? ¿No traes? No, no traes No, no traes Que... Para que que modificaron la ruta para seguirnos nosotros Me parece Che Ale ¿Vos le tiraste la ruta? Si, hay un infiltrado Hay un infiltrado ¿Estamos todos juntos? Hay mucha distancia Estamos todos juntos pero llevamos mucha distancia Si, pero para las curvas está bien Si, acá si tenés que llevar distancia porque si no vamos frito Si, si Yo a 60 hablo bien Si, es 60 Si, es 60 Yo a 60 hablo bien Ojo a las subidas Ojo a las subidas ¿Vienen de frente o vienen de atrás? Creo que vienen por atrás porque yo estoy en el frente de todo y que no... No hay nadie Creo que debe estar atrás de... No sé quién está... Yo estoy en el frente de todo Yo estoy in el frente de todo Me quedé bastante... Me quedé bastante... Me quedé bastante... Atrás porque con el tema ese de cuando giro que me toca el freno y me hace frenar y cada vez me quedo matá, 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 matá... Tiene que ser bien recto doblar con el... Aparte tengo un... ¿Cómo se llama? Un joystick 6A eso, genérico O sea... Más pedorro que este no hay Pero con teclado no puedo jugar, así que... No, porque es justo el dedo que uso para... Encima me agarró fallo motor para variar Tienes que comprarte un... Aunque sea un volante... Esos volantes de mil pesos No sirven Tengo uno de esos, no sirven No, es peor Prefiero jugar con esto O lo que tiene el mouse ¿Quién me adelanta? Matías Yona le agarró la mano con el mouse y... Anda pero un espectáculo, ese sí que anda bien con el mouse No, yo con el mouse no puedo andar porque anda como esto igual No sé si alguien escuchó los comentarios cuando dije hoy al principio No sé, pero ahí yo agarré una recta y ahí lo alcanzo porque me había quedado re contra atrás Viene una adelante, cuidado Agarro acá, agarro velocidad No, te pasé porque quería agarrar las curvas rápido A ver cuánto aguanta el camionete ¿Y cuánto estás yendo Matu? 120 Se ve en el mapa Bueno, acá vayan frenando, despacito 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 Me acordé un vídeo Llevo, acá sí, acá dije en distancia que... Se ve en el mapa de la policía Si, si, son grosas estas curvas, eh No, no son para principiantes Aaaaah ¿Qué haces? ¿Cambio del experto? ¿Qué experto si me la doy por todos lados? No dejo ningún Warray vivo No dejo ningún Warray vivo Tranquilo, me estoy peor que vos, eh Me hizo acordar cuánto era pendejo que jugaba en Mario Bros Boludo, me doblo y todo así para que doble más rápido el shooting Y no doblo en la mierda Aaaaah, sí Uhhh Se la pegó a Mati ¿Qué pasó? Se la pegó a Mati De repente se sintió cansado Yo venía re bien combatida hasta que se la da No, no puse Era de taquito ese Me ponemos ganas tostiones Ah, viste que no soy el único que volvió a esta 60 Me quieren sacar récord, dale Me quieren sacar récord, dale Quiero pasar por ahí de vuelta Si, lo esperamos Lo esperamos ahí, como que se llama en la estación Si, lo esperamos ahí, como que se llama en la estación Ah, sigan si quiero, eh, yo tengo una relación No, pues ya acá, acá ya llegamos ya a cosas, o no No, no, no No, no Recién estamos Falta un montón todavía pa Un montón antes de Praga No No No, a mi me aparece cualquier cosa porque A mi me aparece cualquier cosa porque No, eh, porque A mi me aparece la carga A donde va la carga, o sea, tengo como Yo tengo dos mil Dos mil doscientos setenta y tres kilómetros Para hacer, para llegar Me tira la carga Todavía faltan 500 kilómetros Ya estamos Sí, 500 kilómetros Ya estamos Bueno, eh Eh Llegamos Te paréntate acá Ustedes si quieren vayan ellos Te miran un poco a los rutas Como ahí la puse Eh Bueno Para no generar el problema Yo lo que haría es Me Me pararía en la intersección Y Iría A los pedos hasta las cinco A los pedos hasta las cinco? A los pedos hasta las cinco? Si No, vamos entonces No, vamos a las cinco Bueno, me gusta contramano Ahí está agarrando Estoy agarrando la autopista De que iba a estar Que está por ahí Mati ¿Nos guías? Vos que estabas mirando el mapa Of course Que alguien me ponga al frente Tenemos que esperar Tenemos que ir ¿Qué cosa? A ver, está ahí seca A ver, está, dale Hay que ir por ahora ¿Ustedes sigan Sobre esta ruta? Sigan No, no Están adelante Yo estoy subiendo por ahora O sigan y yo los sigo por atrás Si Las curvas que se vienen adelante En la niebla Ah, acá está el El con... Ah no Pensaba que acá están los chilenas Ay no Ay no Volqué Si los veo de vuelta Si los veo de vuelta les parto el acoplado No No Me manda Nur... Nurmber Nurmber, si Nurmber, si Me mandan a todo 60 Yo en este tramito le mandaría a todo 60 Estima están todos los turcos acá Pero metes el 90, que 60 A poco ¿Quieren meter el 90? Le metemos el 90 Le metemos el 90 87 Bueno yo le mando el 90 Que tanto Mestre Dale Claro Hola Si Pablo ¿A dónde te mando Pablo? A Nurberg Dijo Si Pero no, estamos lejos todavía Y Ale ¿Vos qué onda? ¿Cómo va? Estoy yendo ¿Dónde estás el último? ¿Quién? Ale Si Ale Va a venir atrás mío Va a venir Y seguramente en cualquier momento me alcanza Yo voy Medio lerdo ¿Estoy el último? No No, yo estoy el último Se me sabe que está el último Yo estoy el último ¿Eh? Claro, Pablo es el que está el último ¿Ustedes están por Munchen? No Pará, ¿Dónde estoy yo? Están casi llegando a Praga ellos ¿De la 55 o la 5 querés decir? ¿De la 55 o la 5 querés decir? Bueno, entonces me voy directo Me voy directo para la 5 Curva, si estamos sobre ese vamos a llegar a la 5 Dale, porque me saca justo la 5 a mí Dale Estamos detrás del Republicacheco ¿Sabes que me di cuenta? Porque levanté el eje del trailer Mmm Ahora me di cuenta Claro Ah, por eso le caíste Si Si Tengo un pedón a la oscura Si Si Yo me di vuelta igual A pesar del peso, re loco Si, la verdad que si, es re loco Por eso, con más razón ¿Y con tanto peso? Yo levanté el eje O sea que tenía dos ruedas nomás Esa Uh, que buena esta Eh, no me arrepiento el dicho, eh Esa 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 es mía Esa 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 Pablo Mira, yo recién estoy entrando acá en esta curva y ustedes ya salieron de la curva O sea, me van a ver el mapa Y le mandamos a 130 por la curva Yo le mandé a 140, creo que llegué Yo estoy a 160, no sé Estoy volteando el palito con el trailer Si, preferible voltearlo con el trailer y no con el camión porque hacen mierda esos palos de mierda Si, si, pa, 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 pa Si Si Yo ahora lo que me quiero, no quiero, quiero pensar a donde carajo, que LSD van a inventar para agrandar el mapa y para que sigan ganando plata, ¿no? Por eso El RC Los RC Los RC Los RC tengan cuidado Y tienen que hacer los segundos y se tienen que hacer Vayan frenando, que tal estos RC están pasando el tren Si me vié en tren de lo que hice recién Mira te paso porque te veo con un montón de lag No, o sea, que falta una banda, o sea, lo pueden extender una banda todavía No veo ¿Bandas Roots o no? Pero estaría... Falta América todavía Claro Estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno que en algún momento cuando ya lo tengan todos los LCD Todo el mundo tenga todo Que es gratis Bueno, yo le digo así Yo le digo así L.C.D. Yo creo Ola sin hacha, así que imaginate Eso es doy la pena Que cuando ya estén todos los LCD Que lo comiencen a dar gratis Claro No lo van a alargar gratis Vos trabajaría gratis Lo que si estaría bueno que haga Lo que si está bueno que van a hacer Es el poner los doble trailer gratis Eso si Encima que voy Re atrás Me agarra la barrera del tren No me joda Ese tren Es mejor que el Mitre No se Mejor que el Subte Cada 3 minutos ¿Te llegaron a 5? Tiene una frecuencia terrible Si, estamos llegando a una autopista que va a Praga Si Si a mi me tira Praga Yo le tiro Praga de acá Le tiro F7 Porque no da mamica No se que donde se viene Si, me tira Praga Yo estoy llegando a donde están ustedes Dale Ponele que llegando es Si, eres B Si Voy a poner aquí en Praga No me apuntó motor Si Casi seguro Si 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 No se No se No se No se Me estable 60 Creo Creo que sería el ideal 60 A ver Piloto pasando por la izquierda Yo vengo a los pedos No me habías pasado Bueno, yo estoy en Praga Teóricamente Ustedes no pasaron Praga todavía Así que voy a salir por la Por la cero Y lo espero ahí en la entrada De la cero y la uno Yo estoy en un túnel, no sé Ah, eso, tiene razón Martin Vos esperarnos en la cero Claro En este caso voy a la cero ¿A cuánto vamos? A 60 Así lo que está Si hay alguno que está atrás nuestro Que se responde con nosotros Igual también Ya está cerca de la intercesión Acá hay alguien conmigo Pero no sé quién era Encima yo hice la típica siempre Boludo Tip 7 arranco y no arreglo el camión Boludo Ahí doy Mejor mandémosle Está Brian acá conmigo Está Brian acá conmigo Está Brian acá conmigo Está Brian acá conmigo Eh, no Ahí ya él arrancó Yo estoy tratando de De volver al punto de De volver al punto de Al punto de Sí, pero Lo tiré F7 Arranqué y no reparé el camión Hice la gran marco Por decir de alguna forma Ah, pero no había Un saludo F7 Arranqué y no reparé el camión Ustedes sigan Sigan, mandenle al toque Voy a mover Voy a tener que ir En cualquier momento ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, me están llamando En el labor de vuelta No sé qué está pasando Creo que quedaron a robar O sea Bien Y bueno Si estoy tenés que ir Andá boludo Todo bien No pasa nada Me voy a ver Porque me están llamando Me entendí Y me dijeron que nada Estaban a robar Igual capaz que Vaya y le doy una mano Dicen que Que romperon Todo el frente ¿A dónde boludo? ¿Qué mal ahí? En Estados Unidos No hay nada que ver Pero Nada que ver acá Para los que no saben Ellos están en Estados Unidos Ahora ¿Eh? Me está cargando Me está cargando Un cuerpo Eh? ¿Eh? Un cuerpo ¿Eh? ¿Por qué? Me está arrojando Un poquito ahí Que se mate tu Sí Sí No, no, no Nada que ver Están peleando con los perros Algunas cagadas Se mandó al perro Y no sé qué Lo están retando No se lo cargaron, no se lo que me llaman No, cuando me llaman a mi te vas a dar cuenta, ahora voy Buena Paulito que tienes, cuántas le das en eso? 0 Un chaval tomara con razón ¿Cuándo nos íbamos a encontrar con Marcos? En la 0 ¿Llegamos a la 0? Si, aguanta que me fijo porque yo Como tengo, me marca 2 Uh, ya voy para atrás boludo, usted viene de fren Ostras, me marco No, que boludo Bueno, ya más adelante, si hay un espacio, tiro la vuelta Frenen, frenen boludo Mande a frecidas y más fácil boludo No, no hay Ah, no podes boludo Siempre me pasa, la otra vuelta me pasa lo mismo, ¿te acordás? ¿Cómo hay que agarrar a nadie, su vida diferente? No, porque la marca, la La ruta me Me... 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 No, no hay No, no hay No Bueno, ahí está Leíte de vuelta a ver Y ahora tengo que salir de vuelta Todo de vuelta, también I don't know... 20 minutes... 1 hora, I don't know... Okay Okay, okay, okay Okay, bye Bye La puta madre Es la calidad que es Pero, ¿qué es lo que pasó? Nos afanaron todo ¿Cómo puede ser? La PC todo, boludo, la PC La PC, la coche No, tampoco creo Pero, ¿cómo...? Tengo un estudio de arquitectura, viste Hemos unido, y... Tenemos como un local, digamos Ahí dejamos la computadora Rompieron todo el frente vidrio Rompieron toda la cámara de seguridad O sea, afanaron todo No hay bueno Fue capaz que contaba... Que garrón, boludo Te digo que yo estoy más... Eh... Bueno, más allá del garrón tuyo Yo estoy más perdido que tour con la neblina Porque no... Ya me... Me perdí, o sea, no... No encuentro camino ahora No voy a darme Que garrón, boludo, no me parece bien, ¿eh? No sé Mandale F7 que te mande a PRA Y después mandale... Por la ruta a todo derecho Donde está... ¿Cómo se llama? Ahí está, ahí me apareció entre la 1 y la 0 Ahí restablecé... Ruta para... Para aparecer ahí Pero... Más allá de... De la cagada esa que... O sea... ¿A vos te perjudican el... El... El laburo? O... O... Es que vas a tomar empresaria después... Con vos... O... Con alguien... No, me perjuden en el laburo... Porque... A ver... Yo no necesito la PC ¿Vos...? Ah, claro... Por... Por el tema de que... Tenés una... Licenciatura en arquitectura y eso... Tal cual... Y necesito dibujar en la compu... Te rompieron el culo... Tal cual... No sé... A ver... No sé... Voy a ver... Voy a ver qué onda... Capaz que... Como tengo una... 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 Una social anti... Antirobo... Capaz que me den algo... No sé... ¿Ey Ale? Ya vengo... Estoy bien... Esperá... ¿Qué... Que... 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 Que ruenaso... No puede... Claroave... Si... A vos si... Te... Te... Te mataron... Qué... Que Garon... La... Imperial lo imagino que me tira para atrás la flecha y ahora de vuelta boludo no se te ande tenes mal marcado otra vez uy uy uuuh casi se la pega acá es derecho eh, no hay que bajar ahi esta, ahi ya los veo si ahi viene marcos ya de donde salio leo derecho marco, no hay que bajar como de espacio ok, espera ahi esta parado ahi esta, ahi esta, ahi esta si ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahora ahora, espera no se, no se 10 minutos, no se ok, ahi esta, ahi bueno chico me tengo que ir eh bueno no, ok dale tranqui 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 dale nos vemos un saludo espero que va a solucionar tu problema bueno si tengo que hacerlo si tengo que hacerlo si, pero todo el trabajo que tenía avanzado lo padeo todo no, igual, osea el tema es que igual todo lo tengo que guardar en una nube en una, osea, en una especie de almacenamiento oh que paso y... cambian la puerta, claro si, lo voy a cambiar, si obvio igual un compañero recibe llamé a mi hijo que ya se esta cambiando y que ya fue a comprar cerradura y todo porque no hicieron por ya todo si si, dale dale ah, osea, ya están yendo los patrulleros así que vamos a tener que ir a a cuidar para que no para que no entre cualquier persona por eso si, obvio si, obvio bueno pinchame van vamos van vamos gente, chao blogs chau, chao, not ai mas este hijo de puta rata cuidado ahi, cuidado ahi se han quitado un bonito de canela ¿Puedo estar acá? Estamos todos Marco, venís Sí, voy, voy Pasa que me están pasando una banda de camiones Y yo voy lento Con la carga esta Y me vienen Claro, sí Estoy en la banquina, voy por la banquina Pero no sé qué gusto tienen Si vos vas por la banquina, pasarte rozando, boludo Es el connect time Por la banquina no tenés que andar, tenés que estar parado Ya sé, pero Igual, pero igual Si ellos me ven Si ellos me están viendo, que yo voy andando Y les estoy dando lugar, boludo ¿Para qué me van a pasar rozando? A esto yo me lo crucé Dale, vamos, vamos Mira, mira Guarda que ahí va a pasar, ahí se viste, va pasando Si, por eso, ahí va otro Son dos Son dos, vamos a punto 20 O sea, vamos a partir Si, bueno Acuérdate que ahí, checos No sube la velocidad Guarda que vienen dos más, van a pasar ahora, eh ¿Cuánto más? No sé, dos más vienen atrás mío Ahí van a pasar No No me deserré esta, coño Sucha de tu madre ¿Qué te pasó? Estoy tarado, me encerrando Ponele record ¿Quién me deserró? No, si, está grabado, eh No me arramé, hijo No me arramé Encima era que mi camión está levantando la velocidad No me acuerdo quién era que dijo Le vengo tocando la carga, boludo, pero a morir Bueno, ahora de repente Ahora se quedaron Ah, si Bien, cerrame de vuelta a la cucha Madre No se quiere pasar todavía No, ¿cómo se pone el PINFO? Alguien que me diga rápido Barra PINFO No se puede estar grabando, mirá 16, no, yo le voy a agarrar y le voy a... 16, 14 16, 14 ¿Cómo se hace el PINFO? Barra PINFO Espacio Y el número de... que te chocó Listo, ya fue Nos vemos ¿Qué te chocó a ese... Distancia, Kanoque? Eh... Barra... Sí, ese ¿El 6, 14? Sí Esperá que... no encontró la barra Lo que es falta de costumbre ¿El 6, 12 te chocó? Arriba del 8 Si no, lo reportamos Si no, a GIF7 GIF7, es más fácil GIF7, barra... Barra PINFO ¿Cómo era? BF BINFO Ahí está Ahí está Y... 614, ¿no? Sí, tiene el SHIFT 6, 14, sí, ese ¿Quién se salió de la mano del carril? Ah, ya... ya no... ya no me lo... porque ya se fue a la mierda, a la puta madre Eh... con... con todo lo que tardé, o sea, para... Está acá con nosotros Sí, pero no me da el... no me da... a mí no me lo dio el... ¿cómo se llama? ¿Entonces pusiste mal el número? Ah... Ah... bueno, no importa, ya me voy a agarrar, me voy a prender eso porque ya es envisada bronca Bueno, me voy... Bueno, me voy... Si querés lo cerramos ante todo La seguridad de fuego, brudad... Sí, dejalo... ¿Eh? ¿Eh? Anotate eso... Disaster canones con K... Después lo buscas en MP... ¿Por qué el chavo me... me encerró a dos veces? ¿Por qué el chavo me... me encerró a dos veces? Ah, acá tenemos que bajar, eh Eh, no... No, no, de la derecha... ¿Estás curado? Sí, estoy de la derecha... Ok... Entonces pasa vos adelante... El que es atrás mío... Cómprame... Pásame, pásame, dale... Ahora después me voy a mirar unos par de tutoriales de YouTube y voy a aprender bien cómo se hace eso y... ¿Sabés cómo los voy a mandar? Mueres cuando me da bronca, así... Y como me vio este, los man muere... Sí, sí... No, porque... No, pero... La bronca es que... ¿Cómo que se llama? Que me encerró dos veces... Me encerró tres, ya está... Ya eso de... ¿Cómo que se llama? Eso de forro... No, no es de... ¿Cómo que se llama? No es de accidente... No es de accidente... No tiene que lidiar con nosotros... No, igual, ya está... Encima puse recta... Ojalá que me... Ojalá que me mande el van, boludo... Y yo le mando la... ¿Cómo se llama? Lo que tengo grabado yo y lo van a terminar baneando él, porque... Sí, no me lo reportan... Sí, te han cerrado tres meses, ya... ¿Dónde vamos? A la empresa esta, Tri... Igual cuando... Igual cuando vea el video... Igual cuando vea el video, ahí me va a salir el nombre de él... Y ya lo puedo buscar... Bien, bien escrito... Sí... Sí, igual... Igual va a cagar fuego... Igual de una forma o de otra me hizo calentar y lo vi hacer cagar... Sí, si no pusiste el TAP... Cuando te puso REC, ahí tenés el nombre... Aparte tenés tiempo para... Si, yo puse el TAP... Digo... Bueno... Así que... No sabéis... Ya quedé el otro, quedé... Re caliente... Jajaja... Jajaja... Bueno ahí... Uh... Uh... Acá volqué... Uh, no volqué de pedo... Ahí no estoy alcanzando ya... Voy a toda moria... A... A toda moria... A toda marcha... Jajaja... A toda moria... Me falta... Me falta la peluca... Sí... Eh... ¿Cómo que se llama? A ver... Eh... Bratislava... Bratislava, ¿no? ¿Cómo que tengo que seguir? Derecho nomás, ¿no? No... Acá me dice Bratislava... Bajá... Sí... O bajo... O bajo... O bajo... O bajo... O bajo... O bajo... No, porque... Voy en... Berno... Centro... Verá que lo... Eh... Berno... Berno... Eh... ¿Ahí terminamos? Sí... Sí... Ah... Me pasa el arco... No, no, no... Espera... ¿En la empresa terminamos o adentro... A ver? Sí... Entría... Abajo... Sí... Sí... Ahí... 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 Me marco en la empresa y ya terminamos... ¿Me...? Porque yo... Estoy... Rosalito... Trameri... Dice acá... No... 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 Acá está la empresa... Ahí está... Listo... Ya marqué... Ahí los alcanza el toque... No se... Y... No se vacía nunca... No se vacía nunca... No se vacía nunca... Bole... No se que te agarre... Eh... O sea que venís con poca carga como yo venía hoy... Si no, no se va a enseñar a un lado La bajada se llama Vistrica Si, 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 la vi Acá estoy atrás de ella y bajando Aparte no te podes confundir nunca porque no te sigue la ciudad O sea, corta ahí Te da las flechitas esas, ¿cómo se llama? ... ... No pase por acá, por esta calle Me está marcando el mapa, viste, me lo vas marcando a medida que voy pasando Que es nueva Como que nunca pude Claro que es nueva Yuesa Me imagino que ustedes ya llegaron, están todos ahí ¿Dónde nos ponemos? Estoy acá a la vuelta Estoy acá a la vuelta Acá no me agarraste un trago ¿Viste? Estoy hablando por... ¿Cómo voy yo? Voy a ver si puedo entrar como vengo, a ver Ahí Es a 25 km por delante ¿No ha sido...? ¿Soblé? ¿Soblé? Ahí lo estoy viendo a ustedes que hay uno cruzado acá Ah, acá tenía que doblar Lo que tenía ¿Así está bien? Bueno, a ver dónde nos acomodamos ahora Me parece que ahí donde nos estamos queriendo acomodar no entramos todos, ¿eh? Me robó el lugar, hijo Más que no estaba al fondo porque hay traders Esa es la parte del adito Esta es parte del adito Me tragué contra el pilar ¿Cómo se llama Laura? Estoy entrando en la cámara lenta ¿Cómo se llama la obra? De cagué el lugar a no se quemó Dale Dale, metéale Que ya tenía el camión todo bien derechito Todo para atrás No, no entramos ahí No, no entramos ahí Acá donde estábamos yo Todo estábamos No sabés lo que me cuesta con yo Chucky, o sea esta, que me cuesta más que con teclado, no sé por qué Me cuesta mucho, Marta No, ya sé, pero estoy tratando de... No, pero si acá no hay colisión Y después hay alguno que viene a cargar, no sé ¿Cuánto fue que venía ahora? Ahora ya veo que viene un convoy tontero a cargar acá ¿Sabes lo que tiene que jugar con Shusty? Que en las ruedas no vuelven solas, tenés que devolverla vos a... ¿Cómo llamar? ¿Qué? Eh, claro No vuelven solas O sea, vos tenés que ir por medio, al centro No tiene otra auto-alineación Entonces, vos pensás que vas derecho y de repente... ¿Cómo llamas? Y vas retorcido Esa... ¿Ahí estoy bien o te estoy tapando? ¿Qué hay uno? Que nada, que no tiene nada que ver con nosotros Nada... Si no hubiera intentado solas ahí, no está ahí El que quedó ahí no... ¿Qué quiero hacer? Rompé a la flota, yo te lo digo Un poco calculá para... Ahí quede más o menos Un poco dobladito me contigo Bueno... ¿Querés manejar vos? No sé ¿Vale? Ah, sí Y ahí se fue, ¿no? Claro, no, no sabía, capa Claro, como mucho va a estar ahí al centro ¿Está bien? A ver loco Un toque todo con... la lluvia apagada y baliza Estaría buena esa, ¿eh? Para cierre o no? y si yo tengo que apagar todas las luces creo que se me va a sobrecargar la batería porque ah mira el otro tiene más que yo y yo que pensé que tenía mucho hay uno más brisoso que yo, vamos todavía si, estás horrible la verdad, uh lo kickearon a no se quien o se fue, si, en serio quedaste peor todavía entregarra de vuelta o puedo decir que ya no vuelva o se fue nomás no, no se quien fue me cerró el juego no, Pablo, ah Pablo no se apreté el F4 apreté mal el F4 apreté mal el F4 al F4 que hace se saca el juego solo o todo se apaga la batería apreté la aplicación ajá también puede apagar las computadoras no se apreté mal ah Abreté lo que lleva la última ya no le va a llegar ¿Ed Collea? ahí es etc sí ¿Sí Sí, ahí estoy entrando Seguiré más ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Ahí entra de vuelta el chico que había salido Ahora ni bien termina me pongo a buscar el chaboncito y lo baño Ah quedó rejuntado ¿Sacaron las fotos? No Yo... Estábamos juntos todavía Inma vos habías mandado por... ¿Cómo que se llama? Por... Por Gmail, ¿no? Me dijiste que te mande el video si querés Pero lo que te... No creo que te sirva porque creo que está grabado en pantalla chica mío Pero bueno igual te lo mando No lo tengo Te paso el link o que? De donde lo subí o que? De... de Youtube Ah listo dale Estoy quedando en esta Bueno... ¿todos se van? O... Yo me estoy caminando el camino Por siempre no por mi ¡Gracias! 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 Gracias.